Ey, cabecita, quédate ahí, ¿dónde vas? Si yo acá voy a probar la moto que estás buscando BMW GS850 Adventure 2023, eh, quédate, pará, pará, ¿dónde vas? Sí, señor, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¡bienvenidos! A una nueva edición de Diarios de Polseta Ya lo ves, BMW GS850 Adventure Con el acabado, este marrón caquita, verde caquita, ¿cómo quieres llamarlo? Rally Una moto que te voy a adelantar, que es espectacular Y que mirando un poquito los números así por arriba Son bastante similares a los de mi Triumph Tiger Que ya la vendí, por supuesto Uy, ¿acá qué tenemos? Ahí sí, una doble de manito Bueno, te decía que los números a priori son parecidos a los de mi Triumph Tiger 800 Seguimos por acá Por eso te digo que puedo tener una mejor referencia en esta prueba de uso Que la estoy haciendo en, ¿qué te puedo decir? 150 kilómetros, 200 kilómetros No mucho más, porque obviamente no es mía Bueno, rapidito, vamos a entrar rapidito a la cosa Porque si no se me van, se me distraen Posición de manejo Posición en el habitáculo Se siente cómodo para moto de viaje Se siente confortable el asiento Ahora te voy a hablar cositas de que si esto viene de serie Yo le haría algunos cambios Que después de haber viajado en la Tiger Me hacen como faltita en esto Lo primero que no me hace falta es el parabrisa Este parabrisa está muy bien Para mi 1.73 está muy bien Podemos bajar ahí Y podemos subir ahí unos 4 centímetros, ponele Pero bien, quitan viento de una manera óptima Acá tenemos también unos parabrisas laterales Que colaboran Esto va bien Ahora, dentro de esa comodidad Uno hace Me falta un pelito de ergonomía Pero es solucionable No es un tema de la moto Y menos de BMW Porque qué pasa BMW te vende algo Y después te vende 10 accesorios Y 10 opciones de cambio Entonces, lo que yo haría Ya que me hace un poquito de ruido Es el manillar un centímetro capaz que más adelante Si le colocaría elevadores Esto no tiene elevador O sea que cuando vos te vas a parar Con 1.73 Ya quedó medio encorvadito El dueño de esta moto me saca una cabeza Lástima que no pueda hablar en este momento con él Porque son cosas que uno va pensando Sobre la moto Seguramente tenga que ir un poquito encorvado Pero como te decía Con un elevador Ganás 3 o 4 centímetros Tema resuelto Por otro lado Ergonomía de la moto Con este asiento Con este asiento Que ya te lo voy a mostrar Porque a mí me gusta bajarme de la moto Y mostrarte Ya te muestro Con este asiento Que es medio rectito Viste que no tiene la vueltita habitual Para que baje un poquito la cola Es medio rectón ¿Para qué es recto en este tipo de motos? Y es medio rectito Para que vos puedas moverte hacia atrás Y hacia adelante De manera rápida Óptima Y distribuir el peso Seguramente haya asientos Para versiones low Que nada Van de novela ¿Y por qué te digo esto? Porque con mi 1.73 que tengo Llego de puntas de pie Ahí estoy Puntita de pie Puntita de pie A ver Para calle Ningún tipo de problema Ahora Cuando vos vas a hacer off-road Que necesitas de repente Un acomodo ahí No tener ese punto de referencia No tocar el piso Si lo sé Que los profesionales No tocan el piso No bajan los pies y los estribos Pero nosotros No somos profesionales Papo Entonces estar un poquito Más cerca del piso Colabora No bajamos Obviamente La moto Aunque podría bajar Pero bajamos solamente Con el asiento Que seguramente BMW tenga tu asiento Para inanos Te repito Yo mi 1.73 El dueño de la moto En ese sentido No tiene problema Al igual que el parabrisa Es para mí O sea Esto me llega como bien A la puntita de la nariz Que es lo deseable Capaz que un tipo Con 1.80 Empieza a sentir un poquito De viento en la frente Pero bueno Un deflector Arriba Y se acabó el problema Santo remedio Entonces A mí En esta primera toma De contacto Me falta esa ergonomía Que tenía Mi tío Tiger Que era más de ir Como más relajadote Más rectito Acá voy como más encima Del manillar Y mirá lo que te voy a decir Me da como esa sensación De moto naked De estar como encima Tiradito Arriba del manillar Yo estimo Que sea un tema De que hoy en día Ninguna marca Ningún estilo Quiere perder Deportividad Y esto que se entienda bien No estoy diciendo Que una moto clásica Va a ser deportiva O una moto Adventure Una moto Sea necesariamente Una moto deportiva Donde hay estos pequeños guiños Bueno En los posapiés En las estriberas Que van un poquito Más retrasados O sea que Si yo bajo mi colita Voy a estar Más cómodo De la cintura Para arriba Pero voy a perder Necesariamente De la cintura Para abajo Porque mis piernitas Van a estar Más flexionadas Una obviedad O sea la idea En una moto de viaje En una moto Adventurera Es que se espera Que tus piernas Vayan lo más cerca posible De los 90 grados Nunca va a ir ¿No? Así y así Siempre van un poquito Hacia atrás Ahí es donde yo veo Que hay motos Que tienen un poquito Más de guiño Deportivo Que otras En la postura En el coloque En la posición del piloto Nada más que eso Pero bueno De fábrica Me da como esa sensación ¿Qué tiene esta motito? Que no tengan las demás ¿Cuál es su diferencial? Puede tener un montón Pero ¿Cuál es su diferencial? Que la hacen destacar Frente a sus computadoras O frente a una 850 común El tanque de combustible Lograr autonomía Es un tanque Creo que en su versión común Aloja unos 15 litros Mi Triumph Tiger Alojaba unos 19 No estaba tan mal No estaba tan mal Y esta moto Aloja unos 23 litros De combustible Lo cual Se estima Se estima Una autonomía Los usuarios Dirán después Cómo les va Pero se estiman Unos 550 kilómetros De autonomía O sea Vos llenás Y con dos tanques Te haces 1100 kilómetros Insólito Realmente Es de locos 23 litros de combustible Para una 850 Bestial Esto es para meterse en líos Meterse en lugares Donde probablemente No haya mucho acceso A estaciones de servicio Y uno estar tranquilo De que tiene Nafta Como para salir De esos lugares Sin tener que estar Con los huevitos De la garganta Que se va a quedar En el medio de una sierra En el medio de una montaña O en el medio de la selva Para mí Esta es una moto De viaje Para el público A ver Para el público común Para mí Eso fue mi experiencia En mi Triumph Tiger Que me dijo Uh Esto realmente Para meterte en lugares Escabrosos O tenés que tener Mucha guita O tenés que ser Un piloto Muy experimentado Si no Digamos Para este tipo de camino De novela Un poco más roto No pasa nada Con piedras No pasa nada Ahora Si uno quiere meterse En trillos En lugares donde El riesgo de caer Es importante Bueno Son motos caras muchachos Son motos grandes Son motos voluminosas Estamos hablando De 240 kilos Más o menos Entonces para mover esto Para levantar Para hacer maniobras Evasivas Rápidas Son motos pesadotas Pero cada cual Muchachos Con su Cada cual Es una moto Que está muy bien equipada Y esta en particular También lo está Para la caída Tenés para manos Tenés las defensas Acá del motor Tenés las maletas Esta Y de las tres maletas Top case Y las dos laterales En aluminio Así que tampoco Sería lo tan grave Vamos a darle un poquito más Un poquito más ¿No? Yo la llevo En el modo road Digamos que es el modo Como para hacer ruta Tranquilo Si quieren algo Un poco más picante Van a ir Al modo dinámico Con esta perillita De acá Con este botoncito De acá Vas tocando Y va cambiando Ahí me puso Modo dinámico Que acá la entrega Es como total Y se nota Se nota bastante Yo salí con ella En modo dinámico Pasé a modo road Y ahora recién estoy pasando Al modo dinámico Y en este modo Así no más Es una moto Que abajo No dice demasiado Pero cuando empieza A revolucionar Empieza a mandar potencia Y potencia Y potencia Y es una moto Que para el porte Que tiene Por favor Muy divertida Muy divertida Bueno Seguimos con los modos Acá si quieren Modo enduro Road Dynamic Si mal no entiendo También tiene Un modo rain Modo lluvia Y un enduro pro Que no sé Si eso es configurable No me pidan Por dios Que toquete esto En el único día Que tengo de uso De la moto Porque es Una locura Lo que me costó A mi La Triumph Tiger Por supuesto Esto es mucho más amigable Pero no voy a ir Mucho más de ahí Acá tenemos los modos Acá tenemos el arranque Acá tenemos los calientapuños Tocamos uno Te lo pone En la posición 3 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Salgamos Desconectamos Bien Perfecto Acá ya estamos Piña Izquierda Siempre hablando En conducción Tenemos aquí El cambio de luces Tenemos el menú Donde te va cambiando La información Aquí arriba Por ejemplo Ahora me está diciendo Que el promedio Es 23,8 km por litro Cambio Me dice Y esto en una moto Adventure Es muy importante Porque si te estás metiendo En un lío Pinchaste No te diste cuenta Bueno La idea es que vos veas Cómo se van desinflando Tus neumáticos Para decir Bueno Pego la vuelta Y de acá zafo Y no quedo tirado En el medio de la nada 39 atrás 33 adelante Seguimos La autonomía que tenemos Con los litros Que tenemos ahora En el depósito 257 km más Podemos hacer Con lo que tenemos En el tanque de combustible Bueno Acá nos muestra Cuánto tenemos De nafta Y acá Los jóvenes 2387 km Que tiene esta moto Esta belleza Casi recién sacada De concesionario Mantalla TFT Que se ve Con sol Con sombra De día De noche Muy bien logrado Tenemos también La hora Ahí a la derecha Tenemos La temperatura Ambiente Que hay en este momento Unos 24 grados Una temperatura divina Y ahí En lo que es El tablerito Indicador Frenamos Obviamente Que después podés Delirar con eso Acá tenés Una ruedita Que esto gira Para ir a submenús Para arriba O para abajo Y para los costados Para entrar o salir Es interesante esta ruedita ¿Qué más tenemos En la piñita? Acá tenemos Unas balizas Tácate Y acá tenemos Aquí, 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 aquí Tenemos algo Que nos gusta mucho En las motos Que están pensadas Para viaje Para largo tramo Que es el control crucero Activás TIC Hacia la derecha Acá prende El testigo De que está encendido El control crucero Y lo manejás Con este Esta prendichita Hacia adelante Y hacia atrás Aumentás O bajás la velocidad Ahí estoy aumentando Aumenté Podés acelerar ¿No? Pedal acelerones Vuelve A la velocidad Que vos la tenés controlada Podés bajar Y si vos tocas Freno Embrague Lo que sea Pumba Se desconectó Todo lo que es la iluminación Es LED Modernaje Bocinita Y acá tenemos Para regular Amortiguación trasera Según le pidas Eso va a hacer que La suspensión baje O suba Y con ella A la altura de la moto Esto para personas Bajitas o altas También puede haber Como una pseudo regulación En ese sentido No es lo ideal Regular por ahí Pero también te salva Yo lo estuve toqueteando esto Notas mucho Cuando sube Y cuando baja Y yo hago Con los piecitos Para arriba y para abajo Porque cuando sube Vos le decís Mirá que voy a ir Bastante cargado Obviamente La amortiguación Hace que suba Un poquito la moto En función de que Vos le dijiste Que vas a ir Re contracargado Acá adelante Tenemos USB Acá tenemos también Para la entradita Esta para el adaptador Y bueno No mucho más En esto de subirse Y andar Por supuesto Vamos a salir A la ruta un poco Y ahí nos vamos Otra cosa Tiene Quiz Shifter O sea Vos podés hacer los cambios Sin apretar el embrague El embrague Una manteca Una manteca Dije el bambino de Beira Pero el Quiz Shifter Justamente Se ocupa de que Entren los cambios Sin necesidad De que vos estés Accionando Permanentemente El embrague Aceleras Y sin cortar gas Sin cortar gas Empezás a Patear la palanquita De cambios Y vas haciendo los cambios Sin tener Que apretar el embrague Como te decía Ahí nos vamos Bimba Bimba Cuando la moto Va poco revolucionada Cuando la moto Va en cambios bajos Primera Segunda Tercera Y es un poquito Más ruidoso Más clack Más dificultoso Después cuando va Bien revolucionada Va en velocidad Subir Impecable Y me gusta más Paradójicamente Cuando baja Que cuando sube Me gusta más Como baja Que como sube Sin adicionar el embrague Flor de moto Muchachos Flor Flor de moto Equipada No se mueve Absolutamente Nada La moto no se mueve Tiene flor de estabilidad Está muy bien Distribuido todo Obviamente Y va muy Muy bien Esta moto Tiene un rango De giro Muy Muy interesante Te diría que Tiene un rango De giro mayor Al de mi Triumph Tiger Los cambios Una manteca Acá Tengo que quedar En una patita Si vos vas A comprar Una GS850 Adventure Para Calle Para ruta Para viaje Ningún problema O sea Sacas el piecito Por un lado Y para el otro Tal vez no puedas Sacarlo a dos juntos Y no vas a tener Ningún tipo de problema Mi experiencia Metiéndome En problemas Es que Si sos un tipo Como yo Que mide 1.73 O más bajito También Vas a encontrar Ciertos inconvenientes A la hora De hacer caminos Más complejos Más difíciles Estando la moto Así como está Volvemos nuevamente A que Si tanto complica Le cambio el asiento Punto y aparte Pero con un asiento Más bajito Que me dé Mayor ergonomía Mejor coloque En el habitáculo En la posición Del piloto Y con un elevador Del manillar Ahí Estoy perfecto Siento como que voy Demasiado arriba Demasiado adelante No estoy de todo Cómodo con eso Es una moto Que podría tener Perfectamente ¿Para qué? Para viajar Lo que se rompa Acá Va a salir Caro Caro Tanto en Uruguay O en Argentina O te diría En el resto De Sudamérica Las motos Son muy costosas Vos tenés que saber Para qué querés La moto Y te voy adelantando Algo Si vos sos seguidor De Charlie Chinewan O de Nico Nico Ray No sé cuánto Ese que viaja Por África Bueno Una cosa es la pantalla Y otra cosa Es la realidad Vos rápidamente Vas a decir Ah ¿Cómo me gusta eso? Yo lo podría hacer Y después te voy diciendo Que no Es gente que tiene Mucha experiencia Que tiene Muchos años En motos De cilindrada Media y media alta Tienen entreno En muchos caminos Complejos Pero vos Que estás juntando Pesito por pesito Para comprarte esta moto Llegaste Y tenés para mantenerla Para mantenerla bien Con todos sus cuidados Bueno Si no eso es rico Tranquilo 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 con eso Porque son motos Grandes muchachos Es una moto Que está equipada Y está diseñada Para cosas complejas Pero te digo Que lo complejo No es para todos Después haces lo que quieras Por supuesto Bueno vamos a ir buscando Un lugar Para de repente Leer algún aspecto De ficha técnica Yo tengo unas comparativas Acá con mi Triumph Porque como te decía A primer golpe de vista Me dio como esa cosa de Ah mirá vos Los números son parecidos Me encanta esta moto Me encanta Me gusta mucho También debo decir Que así como está Y me gusta más la Triumph Me gusta más la Triumph Tiger ¿Está mal? Ella tiene swing Tiene swing Bueno muchachos Esto prende y apaga Tiki Dedito O sea que Vos vas a tener Tu llavecita De aproximación Que es esto Bueno Con esto Si está cerca La moto prende Si no está cerca La moto no va a prender Después tenemos La llavecita de las valijas Y la llavecita De todo lo que tiene que ver Con asiento Y la mar en coche Te acercas a la moto Tiki Un toque Ahí prende Resetea todo Perfecto GS Pumba Y ahí Le das nomás Al botoncito de este rojo Y la moto va a quedar cantando Bueno mirá Acá tenés Lo de la amortiguación trasera Para el modo road Para el modo dynamic Acá lo ves Y después Con la moto encendida Vas a poder Cambiar esto Mirá La prendes Y después prendía Acá Dejase un par de segundos Y te dice Una persona Apretas de vuelta Segundos Ahí está Ahí cambió Una persona Y con maletas Aprieto Ahí subió la moto No lo vas a ver Pero va subiendo Dejase apretadito Para dos personas Dejase apretado Una persona Ahí lo dejamos así Perfecto Apagamos Bueno también podés tirar El manillar a la izquierda Y dejar apretado Y queda con la tranca del motor Con la tranca del motor Con la tranca del manillar Tocas de vuelta Destraba Tocas de vuelta Va a poner contacto Y ahí está muchachos Ahí tenemos la moto esta Miren lo que es Miren lo que es Este acabado De las llantas en dorado Los tubos De la suspensión delantera También en dorado Posapiés Con los pinchitos Para que no deslice Toda la equipación que tiene Es un culo extraño Según me mueva Me cambia un poco la cosa Lo veo como un marrón Medio verdoso Bueno acá tenemos Todo lo que es la Iluminación LED Tenemos los camineros Tenemos las defensas Parabrisas Bastante alto Parabrisas laterales Derecho e izquierdo Y ahí anda muchachos Flor de moto ¿Quieren leer alguna cosita? Vamos a ver si podemos leer Alguna cosita Bueno acá tengo cosita De la Triumph 95 caballos 79 Nm de torque Par máximo 6 velocidades Esta tiene frenos Brembo Atento al loop Adelante Frenos Brembo Acá voy a la BM 95 Igual 95 caballos 92 de par máximo Tiene un poquitito Más que la otra Que la Triumph Tiger Que mi Triumph Tiger Suspillo tercera Mono amortiguador Frenos delanteros Discos dobles 305 milímetros 244 kilos 23 litros Toda esta parte Es muy aburrida Y ustedes pueden hacer Varias comparativas En internet Yo lo hice A modo lúdico Porque quería comparar Un poco Mi Triumph Tiger Con esta F800 Adventure Que estaba obviamente En desventaja O en algo En desventaja Porque esta moto Es 2023 Y mi moto Era 2017 En ese sentido La comparación Fue un poco injusta Habría que compararla Con la 900 Rally De 2023 También El recorrido De la suspensión Delantera También Era un poquitito Un poquitito Más larga Acá Esto también Te dice Que esta moto Es para Meterte en problemitas Y que seguramente La pases mejor Que con cualquier otra moto El Quick Shifter Ahí Voy mirando Alguna otra cosita Antes de terminar Que vaya apareciendo Yo creo que por acá Voy a ir dejando Gente amiga Que gustazo Nos hemos dado Hemos tenido Las primeras sensaciones En una BMW GS850 Adventure Rally Estoy loco De contento No hay Mucho más Para agregar Queridos Y espero verte Como siempre En el video que viene Nos vemos Chau Chau ¡Chau, chau, chau, chau!